Bueno, pues aquí estamos en el Alcoraz. Vamos a comentar ese partido entre el Huesca y el Barça. Bueno, vamos a ver qué pasa en un partido, desde luego que para el Barça es importantísimo, lógicamente. Está bastante lejos de lo que esperaba en la Liga y el Huesca, pues de momento, con algunos partidos de buen juego, pero desde luego tampoco le están acompañando mucho los resultados. Así que desde aquí, desde el Alcoraz, vamos a comentar ese partido en Movistar y en cuanto acabe el partido, es decir, ya mismo, estáis viendo este vídeo para realizar lo que ha sido este Huesca-Barça. Venga, vamos allá. Bueno, pues terminó el partido aquí en el Alcoraz, en Huesca. Amigos de Mundo Maldini, ha ganado el Barça 0-1 con ese gol en la primera parte. Ese gol, digamos que define un partido en el que el Barça ha sido superior. Yo diría que ha sido muy superior la primera parte y también superior la segunda, pero es verdad que en la segunda parte ha bajado bastante el nivel. Ha bajado el nivel de velocidad, el nivel de intensidad, lógicamente, ha llegado menos por las bandas. Ha hecho un primer tiempo en el que ha llegado bastante por la banda izquierda con Dembélé, que se juntaba ahí con Jordi Alba y que por ahí también aparecía mucho Messi y, bueno, han hecho bastante daño. Creo que Dembélé es uno de los... Ahora hablo del Huesca también, por supuesto. Bueno, voy a comentar una cosa del Huesca muy rápido y es que creo que, lógicamente, es normal renunciar a tu estilo habitual, porque cuando juegas con un equipo tan superior técnicamente, el Lugas es un equipo que le gusta la pelota y le gusta salir con ella jugando, le gusta combinar y le gusta dominar, sabía que no lo iba a poder hacer, evidentemente contra el Barça, pero yo creo que al final la sensación ha sido que ha replegado demasiado todo el partido y replegar tanto todo el partido un equipo que no está tan acostumbrado, pues en el primer tiempo ha habido bastantes desajustes y no ha defendido bien. Ha intentado defender casi por amontonamiento de jugadores, pero no ha defendido bien y eso al Barça se ha visto que ha llegado con peligro y la verdad que parece mentira que el Barça no haya resuelto el partido en la primera parte, como no ha hecho. Entre otras cosas porque Andrés Fernández, Andrés ha estado magnífico, con un par de intervenciones, una a Pedri y otra a León Messi en una falta, y porque Pedri ha fallado un par de jugadas que normalmente no debe fallar. Pero bueno, se mantuvo vivo el Huesca. Quiero hablar de Dembélé. Dembélé, amigos de Mundo Maldini, me ha gustado mucho el partido que ha hecho, más la primera parte que la segunda, como todo el Barça, pero me ha gustado mucho. Creo que es un futbolista que el Barça tiene que explotar al 100%, creo que tiene condiciones, bueno, creo que es un crack, lo digo así, creo que es un crack Dembélé, y creo que el Barça lo va a acabar demostrando. Yo, en esto soy muy cabezón con el tema de Dembélé, yo sé que es un jugador que no es muy del estilo del Barça, de tocar, de combinar, todo eso es cierto, pero le aporta cosas que no tiene otros jugadores en el Barça. Le aporta profundidad, también la tiene Ansu Fati, por supuesto, pero la aporta profundidad, la aporta velocidad, la aporta verticalidad, y ahora que está lesionado Ansu Fati, es un jugador que tiene que ser titular, para mí sí o sí, del Barça, porque con ese manejo de las dos piernas, y con esa verticalidad que tiene, es un futbolista que hace permanentemente daño, y lo ha demostrado hoy, lo demostró antes el Eibar la segunda parte, y lo ha demostrado hoy siendo de los mejores del Barça. El mejor del Barça, en este Barça que ha dominado tanto, y que ha tenido velocidad de circulación en la primera parte, y no tanto en la segunda, el mejor del Barça para mí ha sido Pedri, yo me quedo con Pedri como el mejor del Barça hoy, en un partido en el que no había prácticamente espacio entre líneas, porque no lo había, porque se encargaba de que no lo hubiera el Huesca, Pedri ha sabido moverse en esa zona, y Pedri ha sido el que, en la primera parte, y sobre todo en un tramo de la segunda, porque ha habido un tramo desaparecido en la segunda parte, pero un tramo largo de la segunda, ha sido el mayor generador de peligro, a veces combinando con Leo Messi, y también a veces combinando con Dembélé, por ese costado, es acerca del costado izquierdo, y Pedri ahora mismo es un futbolista que es imprescindible en el Barça, parece que entiendo un jugador de su edad, recién llegado, pero estamos dando un jugador para mí, ahora mismo, imprescindible en el Barça, para que el Barça juegue a lo que pretende jugar, y a lo que aspira a jugar, y hoy la vuelta a demostrar Leo Messi, perdón, Pedri, que se ha juntado con Messi en varios momentos, haciendo muchos años, viene a jugar la segunda parte, cuando prácticamente no había espacios, puedes pasar y no te preocupes, si vais recogiendo, recoge un poquito por aquí, que van a empezar a recoger de aquí, pero bueno, lo recoge por aquí, y nos tenemos que ir rápidamente del estadio, como siempre, bueno, digo, que Pedri ha tenido momentos de una tremenda lucidez en un partido en el que era muy difícil, porque no había prácticamente espacios entre líneas, y lo ha hecho bastante bien, y ha combinado con Messi, ha combinado con Dembélé, y ya os decía, para mí ahora mismo, Pedri, es que le considero indiscutible en el Barça, como titular, lo hablábamos en la transmisión de Movistar, al final, por supuesto, de Messi no hay ni que discutirlo, Pedri, creo que es indiscutible, tal y como está Dembélé, hasta con Lan Sufati, me parece que empieza a ser difícilmente discutible, y está funcionando bien con Breitwood de delante o centro, con lo cual, Gretman no lo tiene fácil ahora mismo para encontrar hueco, por supuesto que lo encontrará, y si lo encuentra y empieza a jugar a su nivel, por supuesto que es un futbolista superior a Breitwood, eso nadie lo va a dudar también, pero por estilo, le puede costar bastante por lo que está armando Koeman, que por cierto ya ha vuelto al 4-2-3-1, del Huesca, bueno, han intentado el primer tiempo buscar el balón en largos a Rafa Mir, que es un jugador que las gana todas por arriba, prácticamente no le ha salido nada, ha sabido sobrevivir gracias al desacierto en el remate del Barça en algunos momentos, y también el acierto de Álvaro en la portería, y al final pues ha tenido alguna opción, muy poquita la verdad, pero bueno, así que en los últimos minutos con 0-1 nada más, pues el Barça ha tenido incluso hasta que perder tiempo en la última escuela, que ha sido Dembele al córner para que muriera el partido, victoria justa del Barça por supuesto, victoria convincente en la primera parte, no tanto en la segunda, pero convincente en la primera parte del Barça, y victoria para el Barça absolutamente necesaria, porque tal y como está el Madrid, tal y como está el Atlético de Madrid, pues lógicamente el Barça es que si quiere tener opciones de ganar esta liga, prácticamente lo va a tener que ganar todo, prácticamente lo va a tener que ganar todo, y bueno, veremos qué pasa en los próximos partidos, pero lo decía Ter Stegen después, necesitan prácticamente ya no pinchar, y la sensación que me deja el Barça una vez más, es ante un rival inferior hoy, ha sido muy superior, pero esa fiabilidad extrema que hemos visto del Barça en muchos momentos, ahora mismo tampoco la termina de tener, sinceramente, aunque hay cosas buenas, Pedri, Messi que está bien, Dembele, por supuesto, de yo me ha gustado mucho, Borussia, se ha hecho un buen partido, pero la sensación es que el Barça va a tener que mejorar mucho de verdad para poder engancharse al tren de la liga de este campeonato, que se le está escapando, porque ha perdido muchos puntos, lógicamente, tenemos una semana magnífica en Mundo Maldini, como siempre, mañana tendréis el Aridani y 10 más, luego hay un partidazo de Leti y Bilbao Barça, por cierto, de Samamés, que vamos a analizar, tengo varios vídeos históricos que ya tengo preparados para esta semana, y tengo otra cosa que os va a gustar mucho, que tiene mucho que ver con estos vídeos que os gustan mucho, el primer 11 de, que ha sido de esos jugadores, tengo varios vídeos preparados, y mucho más, un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, chao, chao. Chau.